Además de tener al menos dos miembros que forman parte de la pandilla Los Trinitarios, algunos de los involucrados en el caso Discovery, una red dedicada al cibercrimen, estaban dando pasos en el mundo artístico como cantantes. A través de sus redes sociales, José Lieser Rodríguez Ortiz, conocido como J.E. La Buena Vibra, y Salim Bautista Santana, conocido como Salim, se mostraban como dos jóvenes que se estaban abriendo paso en el mundo artístico. José Lieser Rodríguez Ortiz es hermano de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, señalado como uno de los cabecillas de esta red. Ambos llegaron incluso a presentarse con otros exponentes dominicanos en diversas fiestas en la provincia de Santiago. Sus ritmos urbanos, enfocados en reggae, le permitieron publicitarse en diferentes redes sociales. En su cuenta de YouTube, Rodríguez Ortiz tiene siete videos con los que alcanzó más de 71 mil reproducciones, siendo la canción más escuchada Bitcoiner. Mientras que en su Instagram, alcanza los 12 mil 33 seguidores con 57 publicaciones. Asimismo, Salim, con 10 videos en su canal de YouTube, alcanza más de 822 mil reproducciones con su canción Cacha. A pesar de cinco publicaciones en su cuenta de Instagram, Salim tiene más de 50 mil seguidores. Ambos muestran prendas y vehículos de lujo en sus redes y en sus videos. En el expediente de medida de coerción, en este caso, el Ministerio Público señala a Salim Bautista Santana como abridor y cerrador del Call Center Televoice Internacional, ubicado en la provincia de Santiago, en la calle Víctor M. Lora, número 47, del reparto Consuelo, propiedad de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz. Mientras que Eliezer Rodríguez Ortiz, de acuerdo con el Ministerio Público, era mano derecha de su hermano y gestionaba la organización criminal, siendo socio del Call Center. A través de evidencia electrónica, se ha podido constatar que este importado tiene vasto conocimiento en torno a las criptomonedas, las cuales se utiliza para mover el dinero desde los Estados Unidos de América hacia la República Dominicana. También como mecanismo de inversión para generar ganancias con el dinero obtenido de forma ilícita a través de las estafas internacionales, dice el expediente de medida de coerción. Dicen que viajó a los Emiratos Árabes Unidos, específicamente a la ciudad de Dubái, para acudir a una conferencia sobre criptomonedas. El mostrar sus fortunas para otros miembros de este grupo en sus distintas redes sociales pareciera que es una práctica común ligada de igual forma a sus edades. Tal es el caso de José Eliezer Rodríguez Ortiz, quien ostenta su riqueza mostrando una vida de prosperidad. Su hermano, sin embargo, pareciera ser más cauteloso en mostrar fortunas, aunque en algunas de sus imágenes muestra anillos, cadenas y relojes de oro. Otros, un poco más cautelosos y con menos imágenes para mostrar, son Juan de Dios Martínez Brito y Willis Mena, quienes se muestran más familiares y sin riquezas. De acuerdo al Ministerio Público, Juan de Dios Martínez Brito participa de forma activa en estafas internacionales, además de ser el encargado de seguridad de las instalaciones del call center, Rodcat Contact Center, tanto de día como de noche, asegurando que vivía dentro de la vivienda donde funciona el centro de llamadas. Mientras que Willis Mena se desempeñó como técnico y como abridor de dicho call center, denominado Televoice Internacional, propiedad de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz.